Y ahí en las organizaciones unidas, de X-Copo, de Copa, Llego a la familia de Lidlés, MS Sobesta, Juan de Patricios, familia Chaste, de Mano Sánchez, chicas mamás, papas vagados, Y ahí en las cuales, la iglesia, la iglesia, Adelia Macarito, y la familia en Romero, a la organización de 7 vientos, vamos a bailar sabroso, Para Miguel, Daniel y Joana, Wendy, Uvas, Pichón, Martín, Laca, Valerías, Eteriz, Yami, Pachorro, Júlia, Chilo, Pichango, Organización Pachas, Organización Stock, Colombia y Serepico, Cargando sueldas en las noches a los ingresos pilares, para pedirle a Reyes, que espero a Pichón, Organización Stock, Colombia y Serepico, Cargando sueldas en las noches a los ingresos pilares, para pedirle a Reyes, que espero a Pichón, Martín, Laca, Valerías, Eteriz, Yami, Pachorro, Júlia, 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 Júlia. Júlia, 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 J Sigo con las mochis Todas las organizaciones son dos Es mochis Sin los cereales Único rico Otra costa Un sitio rico Otra costa Vaya ropa Hacer otra comida Ya digo que no lleno de la vista Llegados en la sala Peñados en el baño Vaya Por ahora es morticia Chica llamada Quien pasa con la historia Hoy no hay edición Para los que le decimos Llegados en los dos Ya llegamos Llegados en los dos Y blanda Venganse en San Francisco Niños y abajo Landa Venganse en San Francisco Es el río ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!